Muy buenas, en el capítulo anterior nuestro protagonista y su hermano han sido dados por muertos en la primera guerra mundial. Tiempo después despierta en su casa y empiezan a pasar cosas extrañas. Después de un ritual aparece otra vez en el frente y se encuentra con unas criaturas grotescas. Continúo con el capítulo 2 de Ad Infinitum. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 2. Corrupción. Volvemos otra vez a la casa. Igual que en el capítulo 1. Se despierta en su casa. Bueno, en la casa de cuando era niño. A ver, no tenemos el trozo de espejo. Yo pensaba íbamos a tener el trozo de espejo. Ah, espérate, a no ser que ya esté puesto. No recuerdo si esta parte ya estaba antes o no. O estaba todo el espejo roto. Puede ser que esta parte sea la parte nueva. La que encontré en el capítulo anterior. Aún faltan fragmentos. Casi sientes que puedes distinguir tu reflejo borroso. Es eso. Este trozo lo acaba de añadir. Vale, pues entonces parece que el objetivo es ir encontrando fragmentos del espejo y a saber lo que pasará cuando lo tengas entero. Aquí está el avión del varón rojo del que encontramos en el capítulo anterior. Soldadito de plomo tirado. Pobre soldadito de plomo. Derribado. Por lo que debe de haber pasado. Vale. Postal, 22 de julio de 1915. Querido Paul. Me he enterado de que ahora estás en la Academia de Cadetes a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal la vida allí? ¿Te están enseñando a erguirte con orgullo y resistir? Pronto podrás mirar por encima del hombro a todos los demás. Como nuestro querido padre. Sin embargo, había cosas que no podía haber desde tan arriba. No hay palabras para describir los horrores que hemos visto aquí cada día. Por favor, escríbeme. Tu hermano. Ya lo vimos. El autógrafo de... Creo que es el varón rojo. Creo. El real. También lo habíamos visto ya. Daga. La daga pesa más de lo que parece. ¿Por qué tienes una daga debajo? Eso era mío. Ahora es tuyo. Es su abuelo. Monte recto, Paul. Vale. El abuelo estaba muy enfermo y le regaló la daga. Tu padre es un tuyido. Te cobró la vida de mi abuela al nacer. Y ahora sigue siendo un tuyido. Porque no es capaz de ponerse recto. No puede ni montar a caballo. Tu hermano no es hijo mío. Lleva la desafortunada sangre de tu madre. Mi legado está en tus manos. ¿Me oyes? ¿Me oyes? La Academia de Cadetes hará de ti un hombre de provecho. A pesar de tus padres. Su infinito sufrimiento, su dolor, su cobardía está en tu sangre. Debes purgarla. El abuelo es lo peor, ¿eh? Tú eres la única persona digna del nombre Von Schmidt y de mi daga. Von Schmidt y de mi daga. Es tu deber. ¿Lo oyes? Se muere, me da miedo. El abuelo se muere ahí. Exhala su último aliento. El abuelo se muere ahí. Justo después de regalarle la daga. El abuelo... Ah, mira. Esto ahora está fuera del armario. Antes estaba dentro. Estoy aquí. Solo era una pesadilla. Puedes venir a dormir a mi habitación si quieres. Tiene padre. He mirado todo de la habitación. Vamos a... A ver, salir. Ahora vete tú a saber. Mira esto. Aquí hay una llave que se puede... Que abre esto. Vete tú a saber ahora a dónde hay que ir. Aunque aquí dice... Objetivo. Sigue los sonidos. Qué sonido. Es el baño, ¿verdad? Sí. Aquí es donde... En el capítulo anterior... Ahora está vacía. Un anillo de boda. Te preguntas qué está haciendo aquí. Pues el anillo de la madre. No me lo puedo llevar, no. Ahí. Lo deja ahí. Llegado. Supongo que estará... Ascensor que sube al desbam. Debe de ser nuevo. Te preguntas qué habrá allí arriba. ¿Está funcionando ya? No. No pasó nada. Ahora tengo que encontrar qué hay de diferente en la casa. Qué puertas se puede abrir ahora para entrar y ver algo nuevo. Voy a bajar. Vale, aquí ya habíamos entrado también. Esto lo habíamos visto, las fotos de la madre. También. El olor a óleos frescos te recuerda a tu hermano. Pero él no puede haber pintado esto. Cerrado. Aquí no había nada. Mira la pelota dónde está. Aquí tampoco había nada. La pelota está ahí de adorno. Tampoco se puede hacer nada. Pájaro mecánico. Esto... Todo esto ya lo vimos. Esos son los ruidos que dice. Esos martillazos. Cerrado. Esto lo leímos, lo de las patatas, ¿verdad? Sí. Y estos son los turnos de cocina. También lo hemos visto. Cerrado. Cerrado. Aquí está el orquestrion que ya no tengo la llave. Mira. Ya no tengo la llave, pero dice que aquí y aquí esto sí se puede abrir todavía. Y la parte de arriba no. aunque antes sí se podía abrir, pero ahora ya no. Esto da a la entrada. Ay, mira. Alguien ha tapeado esto. ¿Padre quiere dejarte fuera o ya sabe que estás en casa? No. Vale, solo dos hermanos jugando. Te voy a pillar. Yo no. Ni lo sueñes. No. No. No, please. Soldado. Soldado alcanzado por una bala. Se está mezclando La vida de los hermanos Cuando eran pequeños Con la guerra Esto lo leíamos La tarjeta de condolencias La otra tarjeta de condolencias Todo esto ya lo hemos leído Teléfono ¿Dónde estaba el teléfono? Aquí Ah, y está cerrado Esto antes estaba abierto Vale, puedo ir por aquí Esto también estaba abierto antes La puerta Ahora está cerrada ¿Y arriba? Aquí está el teléfono Anux Emil Brower David Peck Albert Vale, está nombrando Nombre, supongo que de Soldado fallecido, supongo De la puerta 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 Afna Caspar Penning Fritz Kobler Julius Luka Otto Diberg Klaus y hasta ya de nombre no creo que pasará nada si vuelvo a descolgar si empieza de nuevo nada quita bueno si todo logro encontrar lo que sea tendría aquí tendría que escuchar todos los nombres por si acaso lo que hay que hacer es eso escuchar todos los nombres esto es la habitación donde empieza está la habitación donde empieza vale esto ya lo había mirado no sé qué hacer irme a escuchar todos los nombres también está cerrado pájaro sigue activado y lo deja encendido se queda funcionando la habitación vale pues es que no me queda otra no aquí hay que usar una llave vale esto no ha cambiado sigue los sonidos sonido espera espera que eso está abierto vale a ver si aquí hay algo en esta habitación no me suena haber entrado puedo entrar ahí yo creo que aquí no ha entrado nunca esto abre bufto ahí hay alguien ahí hay alguien vale esa música es que él está escuchando un disco aquí espada de caballería una sencilla espada de caballería la inscripción dice para mi hijo cuando aprenda a montar a caballo general loza bon smith esto es esto es nota sobre la espada de caballería nunca te la ganaste hijo libro de contabilidad de padre recursos financieros restante 62 marcos agente de combate estimado director general bon smith o fondo smith como ya sabe nunca logramos desarrollar una metodología para tratar su parálisis infantil por eso el abuelo llama tullido a su padre porque tuvo parálisis infantil y entonces se quedó mal ya es literalmente estaba tullido sin embargo nos complace anunciar que esta investigación nos ha conducido ahora a un gran descubrimiento en otro campo la enfermedad infecciosa polio ah tuvo polio lo que llama parálisis infantil es polio la enfermedad infecciosa poliomelitis aguda anterior es cada vez más común en todos los rincones del mundo lo que nos lleva a recomendar este y otros patógenos similares como agente de combate para campaña bélica ala es verdad que la primera guerra mundial se utilizó mucho la guerra como se llama guerra química quería utilizar la polio para atacar al enemigo a petición suya contactaré con el departamento de guerra para pedir fondos para la investigación como sabe andamos muy necesitados de este tipo de apoyo el gruber director adjunto pues contaba un montón de detalles sobre la primera guerra mundial y esto que es delta vale esto puede ser algún puzzle una delta beta alfa lo hay tres no? por aquí no hay no, solo tres alfa, beta y delta no se puede abrir que grande es la casa, no? esto se abre con una llave esto no se puede abrir otra llave otra llave que será la misma que aquí me imagino porque creo que de al mismo sitio aquí hay una escalera se puede abrir esto no, falta una llave esto va a dar al ático donde va a dar el ascensor podría ser ala ya no está el hombre que estaba ahí sentado ya no está cuando eras pequeño tu hermano te contó que este era el oso de Berlín la mascota de la ciudad le creíste una cacería exitosa 300 Jotentots capturados y colgados que son Jotentots en alemán significa artículo sobre el general paz en áfrica del sudeste alemana segunda victoria del general von smith en las colonias alemanas tras su derrota en el levantamiento de los boxers en china el general von smith volvió su atención a los Jotentots u Otentotes como resultado la paz y el orden se ha impuesto ya en áfrica a pesar de las voces críticas en prusia tildando la iniciativa de innecesaria se respira no obstante una sensación de alivio falta el resto hay una parte que lo bueno se ve ahí que está borrada declaración del general yo gran general de las fuerzas alemanas me dirijo con este mensaje al pueblo herero los hereros ya no están en los sucesivos subtítulos de alemania ya no serán subtítulos de alemania por lo tanto cualquier herero que se deje ver por las fronteras alemanas esté o no armado vaya con o sin ganado será en los sucesivos disparados ya no refugiaré a sus mujeres y niños sino que estos serán conducidos de vuelta con su gente o al igual que los hombres abatidos estas son mis palabras al pueblo herero Lothar von Schmitt Lothar von Schmitt gran general del poderoso Kaiser alemán que son los hereros no sé quiénes son figurita una extraña figurita de África tiene colgados tiene colgados un montón de identificadores de placas identificadoras serán las que yo recojo por no solo veo las placas no creo no creo que vayan a ponerle aquí todas las placas pero bueno ya veremos trofeos estimado general von Schmitt nos hemos tomado la libertad de enviarle unos cuantos trofeos entre comillas para ayudarlo a recuperarse de la fiebre tropical y a reaclimatarse al invierno berlinés los colmillos de elefante hablan por sí mismos y aparte le incluimos un fetiche del África Occidental que es el muñeco este que hemos visto ahora se trata de una reliquia que nos dio su porteador personal con quien sabemos que le gustaba bromear su tribu que cree que este fetiche le dará fuerza y buena salud una superstición primitiva sin duda pero en todo caso un signo de que todo el continente africano está rezando por su rápida recuperación y su regreso con todos mis respetos teniente von Graubat vale esto se abre con una llave abuelo abuelo el abuelo deberías habernos visto ya está contando batallitas el abuelo seguro éramos uno con nuestros caballos una fuerza imparable nos plantamos a las puertas de París las puertas de París las puertas de París tuvimos todo a nuestro alcance podíamos haber tenido todo 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 pues si, el abuelo contando batallitas bueno, batallitas literalmente esto que es un caimán, si o un cocodrilo, si es de África un cocodrilo tu abuelo mató personalmente este cocodrilo mira mientras no se me gasten están chulos los cuadros de toda la casa los cuadros están muy bien como que serán cuadros reales la puerta cerrada gama y omega ejercicio de escritura infantil mi abuelo es Lothar Von Smith es un gran general mi papá es Carl Von Smith tiene una fábrica y escribe mucho bueno, todo está escrito mal como si lo escribiera un niño chico un niño pequeño bueno, Paul de 7 años cuando sea mayor quiero ser como mi abuelo va a ser que no mejor que no seas como tu abuelo el ascenso de Paul 15 de julio de 1917 han ascendido a mi hijo ahora es oficial mi padre estaría orgulloso de él pero lo estoy yo como Magdalena me lo suplicó eché mano de mis contactos en el mando supremo del ejército para asegurarme de que Johannes pudiera cuidar de él que sin sentido el cobarde de la familia nada menos me habré dejado infectar por su histeria femenina en todo caso todos estaremos mejor cuando la victoria sea nuestra y yo cumpliré mi parte vale, todo es que todo gira en esta familia todo gira en torno a la guerra y es lo único que le importa a ver, aquí es donde estaba sentado el quien quiere que sea no sé si era el padre el padre me parece lo que hay que hacer eh, está en inglés por demasiado tiempo he permitido que mi cobardía me paralice pero ahora sé lo que tengo que hacer debo permanecer ah, no sé cómo traducir esto debo permanecer centrado en mi objetivo tal y como hice cuando maté a la gacela vale, eso es una pipa pipa está caliente por cierto, hablado de que está caliente la chimenea esta que está aquí está encendida el penetrante y agribaroma del humo de la pipa de padre aún se siente en el aire pues si era el padre el que estaba aquí sentado escuchando música urna general Lothar Von Smith ah, es la urna clara del abuelo está aquí dentro y si lo di a la vuelta se cae no se caen las cenizas del abuelo 1841-1908 y esto será la espada del abuelo sable de caballería tiene un grabado general Lothar Von Smith el sable del abuelo y ese es el abuelo el abuelo dice somos dioses pero el el fuego el fuego el fuego el temprano el temprano no se lo que es eso la muerte de los dioses nuestra muerte nuestra muerte ah espérate eso lo he visto eso lo he visto bueno al al ciervo esto no es un ciervo esto es un antílope el antílope este le falta un cuerno este cuerno así que necesito la llave para coger el cuerno uy esto es un fallo del juego se ve una creo que es un fallo del juego no se ve no puedo pulsar de la lupa gigante de que? ah de la del sable en teoría exacto en teoría cuando me alejo debería desaparecer ah ya desapareció que curioso que curioso a ver si lo puedo volver a activar lo hice así no ya no se activa algo hice a lo mejor ir hacia atrás no no se algo hice para que se activara bueno pues el el cuerno va ahí no se que hacer aquí cada vez hay mas frases sin traducir vale esta será su madre ah y están las cenizas de su madre están aquí no Katarina von smith 1842-1859 ah no es la abuela es la abuela claro es que por la fecha por 1842-1859 no podía ser su madre porque el abuelo pone 1841-1908 vale pues esta es la abuela que vivió que vivió mucho más que el abuelo eh vivió cuantos 107 años no 117 no 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 puede ser esto tiene que estar mal esto tiene que estar mal pone 1842-1859 bueno no no espérate no 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 está mal o sea murió súper joven claro ya lo hemos visto antes murió con 17 años 17 años 17 años sí 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 está bien que me parecía demasiado joven para tener un hijo pero sí con 17 años perfectamente y ya lo hemos visto antes que decía que cuando nació él el padre de nuestro protagonista murió la abuela murió por su hijo ahí está ojalá demuestre ser digno de su sacrificio eso es silencio y hambre 28 de diciembre de 1916 Magdalena y yo apenas cruzamos una palabra será el mercurio si el mercurio y que sus hijos están muertos y que el abuelo no la deja en paz y un montón de cosas no todo berlín guardia silencio todo el mundo sufre hambruna pero al menos me brinda la paz necesaria para continuar con mi labor experimentando en animales quiero hacer mi aportación a la victoria encontrar un agente capaz de penetrar los filtros de las máscaras de nuestros enemigos vale el padre lo que quería hacer era crear algún patógeno que incluso llevando máscara de gas infectar a la gente vale aquí ya ha estado vale y de aquí no saco nada lo único que saco es que necesito la llave para abrir aquello de allí y poner el cuerno es lo único que he sacado bueno aparte de información y esta a esta puerta se puede abrir es verdad ahí y entramos en el en el jardín aquí donde está el árbol central este es el árbol que le regalaron a su madre y es el árbol que vimos en el capítulo anterior vale entonces desde aquí llegar vale esta puerta antes estaba cerrada herramienta herramienta de jardinería ¿quién ha pintado esto? no puede haber sido tu hermano antes había una estatua en esta fuente puede ser que tengamos que encontrar la estatua y colocarla aquí el jardín el jardín literalmente está dentro de la propia casa creo o no o es un anexo a la casa estoy seguro no es un anexo porque por arriba no hay no hay nada vale antes de entrar allí voy a mirar por aquí tengo que entrar ahí hay que ver una puerta aquí detrás dice algo del árbol no es raro que no diga nada vale se puede subir arriba a esta zona que raro no hay escalera ah se sube se sube desde esto estaba cerrado me parece se sube desde aquí ah falta una llave vale muchas llaves voy a seguir voy a seguir subir ¿verdad? ah sí sí que puedo ¿para qué? no lo sé se puede subir por aquí no puedo seguir por aquí carta éxito 3 de marzo de 1915 estimado director general Von Schmidt la investigación y producción de armas ha dado al fin un esperado vuelco a la fortuna de nuestra compañía hemos aumentado el número de químicos en plantilla y establecido instalaciones de producción adicionales imagino que su padre se sentiría enormemente orgulloso de este éxito comercial especialmente por ser relevante para la victoria de la madre patria E. Gruber director al junto está lloviendo se ha puesto a llover sigue diciendo lo mismo ah pone ahora pone síguelo solo síguelo síguelo a quién al al viejo que estaba sentado se refiere ahora ha cambiado encuentra la solución de Carl esta es la estatua que va en la fuente parece que el rostro de la estatua está carcomido sí, es verdad está como derretido un poco el hombro también le han echado ácido estaba haciendo pruebas con la estatua esta es la estatua que estaba seguro bueno, no, a ver no estoy seguro si esta es la estatua que estaba en la fuente la sacó de aquí y estuvo haciendo pruebas con la estatua echándole ácido seguro, ya verás el escondite tienes la redención en tus manos la clave de todo omega entre el rojo y el azul cuidado omega entre el rojo y el azul tenemos que ir al armario omega y seguro que hay dos libros uno rojo y uno azul y algo en medio no sé lo que lo que pasará pero algo hay en medio un libro a lo mejor un libro que dentro tiene que haber una una pista de algo la nota en la pizarra dice que mezclando Wilhelms no sé cómo se dice eso Wilhelms Wasser y ácido clorhídrico en una proporción de 3 a 1 se cría algo llamado cometanques ajá vale por eso el ácido para derretir esto lo que querían crear es algún tipo de líquido que al echárselo en los tanques se derritieran ácido hidroclórico para crear ácido clorhídrico que es lo mismo que hidroclórico mezcla y calienta sal de cocina y ácido sulfúrico hasta que hierva vale aquí vamos a tener que empezar a añadir cosas para bueno hay que seguir la receta supongo lo que es sal me lo llevo me llevo la sal botella la etiqueta indica ácido sulfúrico también me la llevo vale no sé si ir ahora por el libro o intentar crear la receta mezcla y calienta sal de cocina y ácido sulfúrico hasta que hierva pero es que me dice que lo que decía antes proporción 3 a 1 ácido clorhídrico en una proporción de 3 a 1 claro pero me falta lo que lo que quiera que sea el Wilhelm's Wasser que no sé cómo vale lo que primero hay que hacer es el ácido clorhídrico que será sal ácido clorhídrico y lo calienta tira la válvula para dar con la temperatura adecuada vale a la válvula no sé cuál es la temperatura adecuada hasta que hierva decía ahí 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 has preparado ácido clorhídrico el hedor es insoportable vale me lo llevo ahora tenemos que que saber que es el Wilhelm's Wasser o como quiera que se llaman alemán o Wilhelm's Wasser no sé cómo se dirá que eso tiene que hay un pozo no lo había visto mamá siempre estaba ahí contigo cuando jugaba demasiado cerca del pozo ahora tú también cuídate ella vale voy a ir a a la librería qué susto yo creía que esto que está aquí arriba era un algún fantasma o algo no no es una sábana que está tapando algún no sé lo que es lo que está tapando pero vamos a algún mueble a ver repite el escondite omega entre el rojo y el azul el omega está aquí omega ábrete llave de la vitrina ajá ajá come tanques 10 de agosto de 1917 la tengo la fórmula que nos conducirá a la victoria un ácido capaz de disolver las armas de los tanques enemigos yo lo llamo el come tanques el hierro y el acero no son rivales para mi ácido es un arma incluso más potente que nuestro agente rompe máscaras la fórmula está guardada bajo llave en la caja fuerte preservada de miradas indiscretas por la memoria de mi padre vale me llevo el libro ahora con la con la llave abrirá esto ahí está un extraño sueño 26 de agosto de 1916 he tenido un sueño de lo más peculiar era de nuevo el día en el que cumplía 32 años y estaba visitando a padre en África al igual que hice en aquella visita disparé a una gacela recuerdo la mirada de aprobación de padre asintiendo con orgullo fue mi primer y único viaje a tierras tan lejanas en mi sueño sin embargo regresaba de pronto a la infancia bueno igual que ahora pero ya no tenía la pierna entumecida ni enferma vale esta carta es del padre en esta visión finalmente podía cabalgar con padre y recorríamos todo el mundo a caballo desde África hasta China y por toda América estaba orgulloso de mí una y otra vez me hablaba de cómo jinete y montura deben fundirse en uno cuando se lanzan a la batalla pero en la vida real nunca monté con él a caballo no fui capaz de aprender sé perfectamente lo mucho que le decepcioné siempre desde el día en que nací si pudiera ir al frente pero esta maldita pierna no me lo permitiría ni ahora ni nunca vale el padre el padre de nuestro protagonista lo único que pensaba siempre era en agradar a su padre a su propio padre o sea al abuelo del protagonista y todo por culpa del apolio que tuvo cuando era niño que no le permitía ser militar vale me llevo el cuerno cuerno de gacela y esto va aquí cuerno pegado gira el cuerno caja fuerte cenizas a las cenizas descansa en paz gran general vale tenemos mantén el día en la imposición durante un instante para introducir un número a continuación vuelve a girarlo para introducir el siguiente o sea esto es girar paro giro paro pero no me dice no me dice qué números estoy poniendo tampoco sé cuántos números son pues nada la solución a este puzzle tiene que estar en algún sitio vale a ver vale puede ser que no haya que abrirlo que haya que usar el cometán que es para abrir para abrir la caja fuerte no no porque no me lo permite no me lo permite pero sería una buena solución no no porque no lo tengo hecho lo que tengo es ácido clorhídrico nada más para hacer el cometán que necesito seguramente lo que hay dentro de la caja fuerte entonces necesito abrirla la fórmula está guardada bajo llave en la caja fuerte preservada de miradas indiscretas por la memoria por la memoria de mi padre cuidado por la memoria de mi padre tendrá algo que ver el número de la caja fuerte con la fecha de su muerte por ejemplo a ver dos tres antes escuché un clic ahí está sigue cerrada la combinación que ha introducido era incorrecta lo que quiero saber es cuántos números ahora te voy a soltar es cuando suelto pues no me va a decir cuántos números porque cuando pongo uno y lo suelto no dos no tres tres cero uno dos tres cuatro seis no sé lo que estoy haciendo no tengo claro si lo estoy marcando o no como no te dice el número en ningún sitio porque antes sí funcionó y ahora no o serán todos siempre hacia delante a ver no No quiero empezar a poner números a lo loco Si no sé lo que estoy haciendo Vale, vale, vale Creo que sé lo que está pasando Son cuatro números Lo que no sé es si empieza a izquierda o a derecha Si empiezo a derechas No A ver si funciona y a veces no Izquierda No, no sé lo que estoy haciendo No sé que solo sirvan los números enteros O sea, el pico 6 5 6 Si es eso Solo sirven los números enteros Vale, vale Ya entiendo Lo que está entremedio entre un número y otro No vale No sirve Vale Ya estoy entendiendo el jaleo Este vamos a empezar a probar números Fecha de la muerte 1908 A ver si esto Si Pero Si lo está haciendo Un 8 Era eso Has abierto la caja fuerte Vale Todo el rollo este era porque no entendía cómo funcionaba Pero Acerté a la primera La fecha Es que normalmente las cajas fuertes Se abren con combinaciones a izquierda y derecha Aquí da igual Ey, ey, ey ¿A dónde vas? Abre esto Ahí está Fórmula de cometanques Para producir el agente corrosivo cometanques capaz de disolver el hierro Combina tres partes del compuesto químico aquí incluido Al que he bauticido como Willich Hems Va a ser 12 como se dice Con una parte de ácido clorhídrico La proporción de 3 a 1 es fundamental La combinación solo producirá una sustancia cometanque si las proporciones son exactamente correctas El ácido hidroclórico es puro Eso lo cambia todo Vale, esta es la La otra que necesito Y Ahora si mezclo el ácido con el Contenedor químico este En una proporción de 3 a 1 Debería crear lo que necesito Pero no sé para qué Todavía no sé para qué Vale, puede ser aquí, no Aquí tampoco Como se mezcla Aquí Aquí y ahí Vale, 3 a 1 Voy a volver a leerlo Una de ácido Del ácido Pechero Bunsen Usa las palancas para llenar los recipientes de cristal de en medio Cuando creas que tienes la proporción correcta Tira de la palanca de en medio para mezclar la sustancia Vale O la vacío Vale Voy a poner uno aquí 1, 2 No sé cuál era cuál Pero da igual Si no es esta es al revés Has preparado el cometanque Ácido cometanque Dicen que este ácido es capaz de desintegrar metales Huele raro Casi puedes notar el sabor en tu boca Vale, ahora lo que no entiendo es ¿Qué quiere abrir? Esto ¿Qué hay? Que sea de hierro o de metal De algún tipo de metal Disuelve la cadena de la puerta del sótano Vale Se me había olvidado por completo el sótano La cadena de la puerta del sótano ¿Dónde estaba? Me acuerdo haber visto eso ¿Y esto? Debe acabar 13 de octubre de 1917 He ordenado a nuestra fábrica detener la producción de artillería y armas de inmediato Gruber se niega a obedecer Dice que eso sería traición Aquí, ¿no? Sí Sí, 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 sí Es aquí Vale, a ver ¿Qué hay aquí abajo? Eso parece en cárceles Parece en celda Una puerta aquí Otra aquí Eso parece una celda Y lo es Hace falta una llave Parece que hay Ah, las calderas Carbón y gas caldera ¿Y por qué esto tiene una llave? Voz Vale, está haciendo Está rezando el Padre Nuestro A toda velocidad No, no, no Hace falta una llave para aquí Una llave para esta Que puede que sea la misma Yo creo que la Bueno, no, no. Son habitaciones distintas. Por aquí. Nada. Esta puerta no se puede abrir. Esta se tiene que poder abrir. Sí. Ay, animación. Aquí va a pasar algo. Vale, llevo una máscara de gas. Y esta... ¿Qué estás haciendo? Ya no está. Vale. Ah, pues sí que existe. Yo creía que era algún tipo de fantasma o algo así. Ay, se muere. No me digas que aparecemos otra vez en la Primera Guerra Mundial. Tierra de nadie. Volvemos otra vez a la Primera Guerra Mundial. Me gusta mucho más la parte de la casa. Vale, ese bicho es nuevo. Volvemos a las trincheras. Encuentra el modo de cruzar la tierra de nadie evitando las nubes de gas. Por aquí no. Vamos. No solo las nubes de gas. Tengo que evitar también las bombas. Vale, a ver. Por aquí. Está cerrado. Por ahí no. No puedo pasar. Por aquí tampoco. ¿Por ahí? No, 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 no. Por ahí no va a entrar. Pero no hay ningún camino. No hay ningún camino para pasar. No hay ningún camino para pasar. Vale, otra placa. Otra más. Vale, ¿esto lo puedo apagar? No lo puedo apagar. No creo que se puedan evitar las nubes de gas. Las puedes atravesar corriendo. Pero no evitarlas. No veo ningún cadáver, así que por ahí no habrá ninguna placa, por lo que parece. Sí. Sí. Ok. No. No, no. No se pueden cerrar los cilindros No sé si ahí habrá un cadáver Pero me da igual No voy a recoger Al menos Bueno, si me cruzo con uno Lo recojo en las placas Pero si no Ahí no Y volvemos a las trincheras Encuentra una máscara de gas Ataque de gas En francés Mis camaradas son historia Cuando los alemanes liberaron el gas Se arrancaron las máscaras del rostro Y chillaron mientras les quemaban los pulmones Como cerdos en el matadero Están todos muertos Esto es lo que vimos antes Que el padre había inventado Un gas venenoso Que atravesaba las máscaras de gas Ahora es como si nunca hubiera estado aquí Ahora es como si nunca hubiera estado aquí Yo no me quité la máscara Aunque apenas puedo respirar Dios, por favor, ayúdame Otra placa Para Ivonne Mi querida Ivonne Vivo contando los días hasta que volvamos a vernos La cosa no anda mal por aquí Pues la carta de antes no decía eso No te creas las historias que oyes Mucho ruido y poca sustancia Todo acabará pronto Toco nuestra canción todos los días Sé valiente, cariño Yo también lo seré Por nuestro pequeño tesoro de pelo rizado Dale un beso de mi parte Con amor Tu Oscar Y está en francés Así que estamos en el bando francés ahora Otra placa ¡Hala, mira! El muñeco ya está en todas partes El muñeco te atraviesa con la mirada Siempre dice lo mismo Y sigue sentado ¡Hala, aléjate! Sigue sentado en la silla, eh No es que este es solo el muñeco Está el muñeco con la silla Vale, a ver, por aquí ¡Ay! No me digas que hay bichos por aquí también Vale, ahí hay un nicho para esconderme ¡Ah! La chasón de crown En francés Cuando el permiso semanal se acabe Volveremos a las trincheras donde tanta falta hacemos Pues sin nosotros la derrota espera Pero todo ya acabó Nos hemos hartado No queremos seguir luchando Hundidos y con lágrimas en los ojos Nos despedimos de todos y nos marchamos Ni cornetas ni redobles por nosotros sonarán Solo queda volver y la cabeza bajar Adiós a la vida y adiós al amor También de las mujeres me despido Ya todo acabó Nos hemos hartado Esta guerra es un suplicio En crown En aquella meseta maldita Nos dejaremos el pellejo Pues a muerte Nos han sentenciado Sacrifican nuestras vidas Es un poema Quizás sea un poema famoso Pero yo no lo conocía Es un poema famoso Yo no lo conocía Vale, a ver Por aquí Por aquí Ahí no puedo pasar Me dan nichos para ocultarte del enemigo Sí Me da a mí que Dentro de poco vamos a ver A los bicharracos estos que vimos antes Pisadas y gritos En francés Lo oigo Pisadas y gritos A la noche es peor No es solo el enemigo Viene de abajo De las entrañas de la tierra Mira, aquí está la máscara Se la voy a quitar al bicho ese Es medio hombre Pero el cuerpo no parece mucho de De una persona Tiene como garra Pero era un hombre antes Vale Puede ser que los bichos esos sean hombres Todo esto es por culpa de los productos químicos Máscara de gas 1917 Esta máscara de gas cuenta con un filtro extra fuerte Diseñado para soportar Hasta el agente Rompe máscaras Usado en la antillería alemana Vale Qué mal rollo Vale, nuevo enemigo Corre, corre, corre Encuentra el modo de cruzar la tierra de nadie Aceda los nichos para ocultarte Está ahí Sí Y si ha caído Va muy rápido Entonces creo que me tengo que meter en un nicho Este es el bicho que tengo que intentar A ver Este es el bicho de esta fase, digamos Y es el que tengo que ocultarme Ahí, ¿no? Tengo que hacer otra vez todo el jaleo de la máscara Sí ¿Me lo puedo saltar? No me lo puedo saltar Vale, espero que no me mate otra vez No me lo puedo saltar No me lo puedo saltar Eso es Vale Bien, al menos no tenemos que volver a ver la animación esa Está chula la animación, pero vamos Con una B es suficiente Tigre el rastro de la bestia Pulsa G para equipar o dejar la máscara de la El túnel En francés, nuestro túnel ahora llega hasta las trincheras alemanas Escuchamos unos extraños sonidos mientras cavábamos Nuestro capitán cree que los alemanes están cavando hacia nosotros para poder inundar nuestros túneles de gas Justo por eso, ahora solo cavamos al abrigo de la noche Y lo más sigilosamente posible Y con los fusiles siempre listos, como no ¿Por ahí? ¿O por ahí? Está cerrado, así que por aquí no es Pues sí, esperad, me vuelvo a agachar Cuidado, aquí tengo que estar recordando siempre dónde está el nicho más cercano Por si acaso Está actualizado Encuentro una máscara de gas otra vez Eso es porque he ido hacia atrás a lo mejor Creo que he ido hacia atrás, a ver Sí, esto es lo de antes Vale, me parece que el juego he encontrado otro fallo del juego Si te vas hacia atrás Vuelve a reactivar la misión de esta zona Aunque ya la hayas hecho Este es el poema Camila, Camila, ¿qué haces? Vale, ahora entonces no se va a activar Uf, a ver, a ver, no vaya A ver Encuentro la máscara Uf, no me digas que en la máscara Hay otra máscara aquí No, ya no hay máscara Uf, me da a mí que se atascó Espero que el juego cambie de De objetivo En el momento correcto Porque claro, el objetivo de encuentro de la máscara ya no se va a cumplir Decía, sigue el rastro de la bestia Esto está cerrado Ya vienen, en francés Anoche tuve un sueño Ahora ya sé lo que son las criaturas flamígeras gigantes Son soldados caídos en el pasado y sus corceles de guerra Hemos perturbado su paz Ya vienen Pronto cabalgaremos con ellos Vale, trincheras Ahora se actualizará la La misión supongo Vale, ya me temía que no se iba a actualizar Pero si, no pasa nada Sin embargo es un fallo del juego eso Actualiza Actualiza Ponte a salvo en el búnker de mando No hay casualidades De modo que la identidad de nuestro nuevo Lo que sea No era coincidencia Mira que casualidad Nuestro nuevo y deslumbrante teniente Padre lo confesó todo cuando volví a Berlín Tuvo que mover algunos hilos Con el mando supremo del ejército Pero esto ya lo vimos antes Para que cuidara de su hermano Movió los hilos su padre Para que estuvieran los dos juntos en la guerra En el mismo sitio Y ese es el muñeco otra vez Aquí está otra vez el muñeco O no No, es uno de los bichos Es uno de los bichos Vale, aquí se graba Si me matan Apareceré ahí Campo del suicidio Esto lo vimos antes Por ahí no Mantengo en la cabeza Agacha Aquí estuvimos ya No veo nada Lo veo Vale, y por aquí es donde se iba Aquí había un sitio Aquí hay algo Mira, he intentado decirle Que madre está preocupado por él Estaba preocupado Y si está aquí es solo por padre Pero no ha querido escucharme Cree que se ha ganado el derecho de combatir en la guerra Que ha llegado al frente por méritos propios Si no sabe ni lo que es la guerra Incluso ahora, aquí en las trincheras Se niega a ver la verdad Aún teniéndola delante de la cara Profanada y decadente Profanada y decadente Calcinada e implorando clemencia sin palabras Avenida de Colonia Lo tengo que poner Me lo tengo que poner Ahora sí Ahora veo Es que se ve mucho mejor sin Sin la máscara A ver Por aquí Al cráter Otro bicho de estos muerto A ver cómo son Tiene un montón de hileras de dientes No me atrapéis en el centro Ojalá Un oficial Hay alguien vivo ahí ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú soldado? ¿Dónde demonios estabas? ¿Y bien? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Pero para qué disparas? Quédate donde estás Maldito traidor Mal nacido traicionero Debería haber sabido Que no era de confianza Pero ¿A qué viene esto? ¿Qué pasa? ¿No eres eso lo que querías oír? Ojalá pudiera fiarme de ti De verdad te lo digo Pero mi misión Es lo primero No puedo ponerla en peligro Vale Este es el aviador El piloto El piloto que ayudamos antes Con la morfina Ahora no nos deja pasar Asegura el depósito de explosivos Y luego tráeme algo Que demuestre Que puedo confiar en ti Vale Lo que quiere es eso Que demuestre Que no estás aliado Con el enemigo Que no tengo que librar Esta condenada batalla solo Y ahora vete Ya me he ido hace rato Por ahí no puedo entrar ¿No? Necesito encontrar explosivos Y seguro que hay bichos De estos por aquí El almacén de explosivos Nuestras reservas de munición Y proyectiles se han agotado Estamos indefensos ¿Se han olvidado de nosotros? Tras hacer acopio De lo que queda En las trincheras Y los refugios He puesto todos los explosivos Y la munición Que quedaba En el nuevo almacén de munición Ahora Solo tengo que asegurarme De que nadie empiece A jugar por aquí La entrada Al depósito de munición Está cerrada A lo mejor Puedes encontrar otra entrada Depósito de munición Vamos Tampoco sería tan difícil Subir aquí Subir aquí Y saltar la valla Vamos Pero no Hay que hacer Dar un rodeo enorme Seguro Y seguro Que hay bichos El olor a pólvora Te quema el olfato Por desgracia Los casquillos vacíos No te sirven de nada Son casquillos De De obuses Para el cañón Los cañones No están cargados Vale Esto es lo mismo De antes Que no es Y esto es lo mismo No No está cargado Lo único que me queda Es ir por aquí Vale Por aquí vuelvo otra vez Al principio Sí Te vuelvo otra vez Al principio Vale Esto es lo mismo Lo de la pólvora ¿No? Sí Y tira lo mismo Que no está cargado No está cargado Puedo entrar por ahí Pero también por aquí Y también ir por allí Si me tiro No voy a volver a subir Así que primero Voy a ir por aquí A ver qué hay Nada Cerrado Pues hay que tirarse por ahí Lo único que me queda Vale Vale La grabación Acaba de grabar Usar gas contra los franceses Siguiendo las órdenes El gran teniente Del poderoso kaiser alemán Ha empezado a usar Los nuevos compuestos Del gas venenoso Contra los franceses Cree de verdad Que aniquilar a unos cuantos Desgraciados De sus propias trincheras Nos ayudará a ganar la guerra Estaba tan pagado De sí mismo Es incapaz de ver Que el mundo entero Está en nuestra contra Preferiría aniquilarlos A todos Que admitir la derrota Sí, seguramente Válvula Esto es para cerrar el gas No hay gas Pero te sigo teniendo La máscara ¿Verdad? Puedo subir por ahí No hay nada Nada, nada, nada Este es el piloto Que me llama Soldado Soy yo He conseguido Restablecer las comunicaciones Así que vas a hacerlo Entonces Tal vez Te haya juzgado mal No estás solo en esto He visto una criatura Terrible pasar corriendo Por donde el búnker Sí, yo también la he visto Podría estar cerca de ti ahora Lo que me faltaba La criatura parece Detestar el gas Corta las líneas de gas Para intentar atraer A la criatura Al depósito de munición Ya Vale Estable Peligro de explosión Prohibido fumar Depósito de munición O sea, tengo que traerlo hasta aquí Y tengo que esconderme aquí Ya lo veo venir O sea, tiene que ir corriendo detrás de mí Y yo esconderme aquí Y él seguir corriendo por aquí Y romper esta puerta Para yo poder llegar al depósito de munición Pero claro No va a pasar a través del gas Así que tengo que cortar Ahora está cerrado Tengo que cortar El suministro de gas Para que él Pueda pasar por aquí Valle de jale Corre, 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 corre Corre, 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 corre Más caro Más caro Algo me dice que voy a morir varias veces en esta parte Ya, vete Sigue ahí Tengo Un nicho aquí y otro ahí Pero no sé dónde está el... Ahí está Pues voy a tener que ir así, ¿eh? De nicho en nicho ¿Vuelvo otra vez? No me digas Ah, él no puede pasar por el gas Pero va, he tardado demasiado Me va a pillar, me va a pillar A ver Él no puede pasar por el gas ¿Verdad? Los cojones no puede pasar por el gas Claro que puede Pero porque me engaña El juego me engaña No le gusta el gas Míralo Tampoco sé a dónde me estoy dirigiendo Realmente Estoy dando vueltas Es lo que tengo que hacer Pero no sé cómo llegar al sitio ese Para cerrar El conducto del gas Y vuelve de nuevo Es que ya Vuelve No puedo ¿Qué hago ahora? Y no se va No se va Ah, me pillas Claro Es que Es imposible de escapar Lo lógico Es que hubiera pasado Como siempre Pasa Y se va A ver Ya no sé ni dónde estoy Vale Creo que yo pasé por ahí Y él atravesó esa parte Cuando no debería haberlo hecho Vale Vale Esto Ahí es donde yo tengo que entrar Vale Pues creo que hay que dar Toda la vuelta Vale Ya me ubico dónde estoy Otra cosa es que no sé Si corro Si corro Hago más ruido Y me encuentro más fácilmente Tampoco lo sé Pero obviamente Pero obviamente Pero obviamente si me ve Tengo que salir corriendo Ya no tiene sentido Caminar Vale Vale Yo antes pasé por aquí Ahí está aquí Ahí está aquí Genial Tampoco lo sé Tampoco lo sé Tampoco lo sé Vale 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 Ahora no te des la vuelta ¿Ha roto algo? ¿Te ha roto algo? ¿Te ha roto? Vale Vale Dime que aquí hay un nicho Por aquí cerca Ahí hay uno Aquí hay Ah mira Por ahí puedo entrar Aquí hay otro nicho Aquí hay otro Creo que el gas Debería estar por aquí Ahí está Este es el gas Que tengo que abrir Cerrar mejor Está cerrado Ah mira Pero si estaba esto ¿Cuándo? Esto está cerrado Pero no Se abrió un poquito ¿Eh? Ahora puedo entrar Vamos Lo típico Solo se abre por el otro lado Vale Entonces tengo que hacer Que el bicho me persiga Esto lo está haciendo solo Esto lo está haciendo solo Yo entrar aquí Se supone que él rompe eso Ahora Eso Y ahora puedo Tomar por saco el bicho Vale Vale Pero la idea Era que yo Encontrara Dinamita O algún tipo De explosivo Ahora no va a haber Explosivos Ahí Dime que está muerto Que lo que me faltaba Es que todavía estuviera Ala El agujero El agujero Que ha hecho Es enorme Mira Trocitos del bicho Un brazo por aquí La cabeza La cabeza De la criatura Tu trofeo Te llena de orgullo Como si hubieras tomado El poder de la criatura Y lo hubieras hecho tuyo Y me lo quedo Un trofeo Y el brazo Ahí se queda Vale Pero eso no arregla El problema No he conseguido Encontrar Explosivos Llevar alguna De la prueba Ah Alguna prueba De tu lealtad Oficial Pues ya no hace falta Explosivos Con llevarle la cabeza Al oficial Me va a decir Que Que ahora ya somos amigos Otra vez A ver ¿Dónde estaba La salida de esto? Aquí Aquí Quieto ¿Dónde estás? He sentido Las ondas sísmicas Hasta aquí ¿Qué ha pasado? Ha despellejado Los puestos de artillería Demuéstramelo Despellejado No Despejado ¿Qué ponía? Es que va tan rápido Que no No me Vale ¿Qué tengo que hacer? Enseñarle Chile Ahí está Me deja acercarme Porque Porque Ahí está Dios mío ¿Qué? 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 Bien abierto la puerta Vamos a cerrar Por si acaso Se habré para ambos lados Qué asco de puerta ¿Dónde está el oficial? Vale Son generadores Solo está funcionando Uno ¿Por qué? No sé No sé ¿Qué hace aquí? Sale la mano ¿Será porque Arriba Hay un objeto Que puedo mover? Y por eso sale No lo sé Cruce grande Tenía que asegurarme Espero que lo entienda No es mal tiro Para un ciego Es verdad Que tenía los ojos Hechos polvo Mis ojos Aún me duelen Pero ahora Lo veo todo más claro Mucho Mucho más Mucho Más Mucho más claro Le robo el No Sé que también Has matado A la abominación Que me ha hecho esto No debería haber Dudado de ti Soldado Aunque nunca Me trajeras Mi medicamento Pero Puedo cuidar De mi vida El enemigo Se está extendiendo Por el país Como una plaga Se han adentrado En nuestra fila Y hasta En nuestra patria Necesito mantener Posiciones aquí El resto Ahora depende de ti Y el túnel De ferrocarril Del este Te llevará A una fábrica De munición Han cortado Las líneas De suministro De nuestro material De hierba Algo está Interfiriendo Con la producción Dicen que podría ser Un saboteador Un enemigo En nuestras propias filas Toma esto Pronto oscurecerá Me das Si puede volver a poner Las máquinas en funcionamiento Tendremos todos los explosivos Que necesitamos Para ganar la guerra Es hora de dar Otro paso Alfred Cuento contigo Eres nuestra única esperanza De salir de aquí Con vida Ya llevamos aquí Inmovilizados Demasiado tiempo Ya Vale Me suena Linterna de dinamo ¿Os suena esto de Amnesia de bunker? La dinamo esta Que había que estar Dándole vueltas Constantemente Que hacía ruido Y el bicho nos perseguía Pues es lo mismo Linterna de dinamo No necesita pilas Esta linterna Está diseñada Para llevarla Colgada del cuello Tira del cordel Y suéltalo Para iluminar A tu alrededor Una vez que el mecanismo Automático Haya recogido el cordel La luz se apagará Repetir tantas veces Como sea necesario Precaución El uso excesivo Puede hacer Que se estropee Cuidado 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 Puedes usar la llave Para acceder a las trincheras De la zona este Del bunker Vale Algo más que haya por aquí Turnos de tareas Tareas para la próxima semana Berrer Cocina Vale Las tareas de De los oficinos De De los soldados De los soldados Algo más La queja del doctor Hemos perdido Todo un carro De suministros médicos Esto ya lo habíamos visto Esto ya lo habíamos leído Es el carro Que encontramos Con la morfina Vale Por aquí creo Y aquí ya habíamos estado La petición de padre Fue padre Quien lo colocó En este puesto Pero apenas reconozco A nuestro teniente Esto también lo habíamos leído Todo esto ya habíamos estado aquí Lo habíamos leído todo Y el padre colocó Al hermano A los dos hermanos juntos Para que se cuidaran Esta es la llave Supongo que Si La zona este Ahí está la llave ¿Puedo entrar ahí? Prohibido ¿no? No pasar Creo que pone Vale Vale Entonces la salida Está por ahí Y si la salida Está por ahí Escapar Voy a hacerlo Voy a escaparme Otra placa ¿Por dónde se va? En el otro lado Es que al otro lado Había algo Ahora voy Había unas maderas Que podía romper Y hay que ver Dónde van ¿Dónde van? Harto de literas Cerrado Norte Vale A ver A ver si encuentro Ahora el sitio Uy Aquí hay algo ¿Dónde está? El desertor Prom y yo Nos hemos encargado De este potencial Desertor Newman Ah lo acabamos de leer El que se quería escapar Como pidió Lamento informarle De que perdió la razón Durante el proceso Y como resultado De su falta de precaución Recibió una bala francesa En la cabeza Pedimos al doctor Jason Barth Que lo recuperara Para el servicio activo Al buen doctor No parecía divertirle La idea Eso hizo que fuera Aún más entretenido Para nosotros Por supuesto Qué gracioso O sea Matan a un compañero Y le piden al doctor Que lo reviva Y el doctor Claro No le hace gracia La broma Dos turnos Aquí Aquí era Y esto creo que lo había visto También ¿No? Lista de discos Todo esto lo habíamos visto Ya Sí Pues ya está Nos vamos Con a esto Interna Para empezar a cargar Lo linterna Mantén botón Izquierdo Y suéltalo Tras cargar Pero la linterna ¿Cómo se pone? Ah Botón derecho Una vez que lo carga Suelta Camino oscuro Es igual Que en el amnesia No dura nada De todas formas Es que las caras De esta gente Son muy chungas Tiene que ver Con el gas De todas formas Tampoco está tan oscuro Para que no se pueda Ver nada Permiso Permiso para regresar A casa Ya tenemos el otoño Otra vez encima Tres años Lleva Librándose Esta guerra Subí al desván Cuando volví a casa De permiso Pero los recuerdos De Christian Eran demasiado dolorosos Hasta mis palomas Habían desaparecido Madre dice Que se marcharon Volando Pero me da Que mentía Tal vez Porque padre Estaba con nosotros Seguro que Las dejó morir De hambre En su jaula Se ha montado Un laboratorio En el sótano Madre No parece saber Lo que trama Ahí abajo Apenas se dirige En la palabra Todo esto Ya lo habíamos visto Lo de las palomas El laboratorio Que tenía el padre Vale ¿Qué es ese sitio? Hola ¿Voy nada? Hay que ver algo aquí Ya verá Ya verás Que hay algún tipo De bicho Por aquí No, pastor El muñeco este Que sale en todas partes No había nada La de escritura Un espacio Para que los soldados Escriban cartas A su familia Hostal de Caspar Queridos padres Purcell Ha roto Nuestro compromiso Por favor No sorprendáis Si no volvéis A saber de ella Cuando la guerra Os acabe Será el momento De un nuevo comienzo Quizá La oficina de correos Reglamento de correo de campo Soldado Sigue las normas Están prohibidos Los siguientes contenidos En el correo familiar Formas inusuales De escritura Cualquier tipo de código Escritura ilegible Detalles de tu posición Vale Esto lo están haciendo Bueno Detalles o indicaciones De los planes O tácticas De tu compañía Precisamente Porque inspeccionan Todas las cartas Se harán inspecciones Sorpresa El incumplimiento Será severamente Castigado Es lógico Que estén Que examinen Todas las cartas Hostal censurada Envío rechazado A ver por qué He oído Que vamos a ir Junto al sur Junto a las compañías vecinas Quizá el cambio De paisaje ayude No puedo librarme De esos malditos piojos Espero que no esté sufriendo Demasiado la hambruna De hecho Muchísimo Muchísimo de menos Con amor Martín Okora Vale Esto se lo han rechazado Porque ha dicho Que va a ir al sur Junto a las compañías vecinas Eso es Una de las cosas Que no podía hacer Era Detalle de tu posición O la última Que ponía Indicaciones De los planes O tácticas De tu compañía Eso no se puede hacer Por eso Le han rechazado La carta ¿Qué más? Nada más Por aquí No hay trenes Como ya le he dicho Varias veces Es imposible Que haya oído Un tren Deje de dar Pablo A esas invenciones Por favor Vale Alguien está oyendo Un tren Y los trenes Ya no pasan Por aquí Debido Caminar Sobre las vías Pues yo creo Que es lo que voy A tener que hacer Derroto Vale Un camión Estaba lleno de gas Se ha estrellado Y se ha roto Uno de los contenedores Y ha matado A este Carl Jansen Mira un tanque Un tanque De la primera guerra mundial Almacén Almacén Que no puedo entrar Y esto es medio tanque Este es el motor Ahí está el motor Si pudieras usar este coloso Para entrar en combate Pero no eres mecánico Vale Ahí no puedo ir Herramientas Y nadie cerca Para usarla Son todos unos cobardes Esto No sé lo que es Algún tipo de bomba Podría ser una bomba Una bomba de combustible Para llenar los tanques De combustible Si Puede tener que pisar las vías Como venga un tren Ya verás No te gusta la pinta que tiene Solo esperas poder cruzar el puente Antes de que llegue un tren Ya verás No, no había tren Corrupción No, no había tren No, no había tren El tren Ah, no Vale ¿Dónde estoy? Ah, es la fábrica Vale Tienen una fábrica de munición Y supongo que el tren salía de aquí Pero Son todas estas tuberías ¿Quién ha hecho este agujero? Como si un gusano gigante hubiera hecho este agujero Vale, ya estamos dentro de la fábrica Teléfono El piloto, ya verás ¿Eres tú, soldado? Bien, ya casi lo tienes Ahora hay que restablecer la corriente Así podrás volver a poner en funcionamiento la fábrica Pero ten cuidado El saboteador Es uno de los nuestros ¿Ves? Y se queda ahí No nos dice quién es el saboteador Vale, puedo bajar por ahí O por aquí O por aquí Y van al mismo sitio los dos Vale, luego tenemos una máquina aquí que dice Debe acabar Debe acabar 13 de octubre de 1917 He ordenado a nuestra fábrica detener la producción de artillería y armas de inmediato Esto es lo mismo que hemos leído ya Gruber se niega a obedecer Dice que eso sería traición Es lo mismo que ya hemos leído Vale, tengo He bajado a la palanca y nada Hay Temperatura cero Hay cuatro Cuatro qué Cuatro generadores Que hay que encender Hojas de telégrafo Error en el elemento de control central Producción suspendida Vale El monstruo exhala gas Ya verás Hay un bicho aquí Hojas de telégrafo Máquina análisis Da resultados positivos falsos Peligro de daño grave Si se reactiva Hojas de telégrafo Componente no lógico Resiste control Proceso producción cerrado Componente desactivado Tear Tear No Tear No No Contra por ahí Presión de caldera Sigue las tuberías naranjas para guiar el vapor desde las calderas a donde se requiera la presión Se puede modificar, va demasiado rápido y no lo leo Y si hubiera por aquí algo que te lo dijera, un documento o algo, pero no hay nada No lo dice Bueno, pues nada Ah, este es el número uno Sabotaje Tratamos de mantener las máquinas en funcionamiento, pero no paraban de estropearse Pensamos que el enemigo nos saboteaba Pero no pudimos encontrar al culpable Era como si las propias máquinas se negaran a continuar la producción Los demás se han esfumado Tengo que encender las calderas La fábrica debe de seguir funcionando Temperatura 300 Vale, y si lo bajo, está en rojo Temperatura Pues yo creo que hay que dejarlo en 300 Ah, mira, lo pone aquí 300 grados Y luego hay una válvula Que pone A1 Pasa por el A2 Y llega... Ay, y esto pita Aquí está la válvula, sí No, tiene que ser al revés, ¿no? Hay que pasar por el A2 Ahí está Y eso pita Y cuando pita Trabajadores, sois nuestro ejército en casa Ayudar a nuestros valientes soldados que combaten al enemigo en nuestra frontera Vale, este es el 2 En algún sitio me di... Aquí Aquí dice que son 550 grados 550 grados Más o menos Por ahí Porque hay que abrir la caldera Vale, y luego dice Que tiene que pasar De B2 a B1 No, no pasa nada Y tiene que salir por B3 Vale, aquí viene de A1 Y de B2 Tiene que ir Es que haga lo que haga no hace nada Vale, tiene que haber otra, ¿no? Aquí No Aquí va B1 Aquí Ahí está Eso es Ya está el siguiente hecho B3 Ya lo tengo activado Usar gas contra los franceses Esto ya lo hemos leído Esto ya lo hemos leído Ha empezado a usar nuevos compuestos de gas venenoso Sí Esto ya lo hemos leído No sé por qué se repiten las cosas Uy Este se ha quedado ahí enganchado Qué raro que no tenga Que no tenga aquí ningún Una placa de identificación 12 De 28 No llevo ni la mitad Vale, el 3 El número 3 Obviamente se complica Son primero 450 grados Por ahí más o menos Luego pasa Por B2 Ahí está B2 está activado B2 Llega hasta B3 A saber dónde está esto Ah, mierda, mierda Aquí Ahí está Ya va Está pasando por B3 Ahora B3 Tiene que pasar Por Y Está Ahí Ahí está Vale, y ahora como salgo de aquí ¿Por aquí? Sí Vale, al 4 Ah, qué mal rollo Vale Esto Aquí graba Si graba Me da a mí Que el bicho va a aparecer ahora Y puedo morir B1 B2 Abbie B2 B2 B1 B2 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 este es el 4 vale, el 4 son 600 grados, a tope a lo bestia ahí luego la válvula B1 pasa a ser H1 ¿dónde está la válvula B? esta ahí está luego la F1 pasa a H2 esta ahí está ahora la F2 bueno, la H2 pasa a X ¿estará por aquí? esta es la salida ¿aquí? va a ser aquí aquí listo y ahora la salida no, por aquí no no se ve nada con la máscara ah, espera, espera que se puede abrir ahora ahí está fuera la máscara porque es que no se ve nada o por aquí liberad al Kaiser de su corona y verá la luz puedo ir por allí o por aquí ataca por la paz ¿te sientes traicionado? dibujo infantil papá dice que los gases te ponen malito siempre hay que apagarlo del todo vale, la escalera ¿dónde estaba? aquí vale, y estamos ya ahora se supone ahora se supone que los cuatro números están activados y puedo tirar de la palanca en teoría en esta zona tus acciones tendrán consecuencias cuidado ya estamos otra vez reactivar la fábrica trabajadores el saboteador ha clasurado la fábrica debemos tratar de poner en mancha la producción de nuevo para ello la presión del gas en todas las líneas de suministro deben estar configuradas al máximo nivel cuando tengamos suficiente presión podemos restablecer la corriente eléctrica de la fábrica usando la palanca de la consola central eso ya lo he hecho sin embargo si la sala de producción cae en manos del enemigo habrá que cancelar la producción definitivamente para ello hay que cerrar el flujo de gas y luego activar manualmente el mecanismo de desvío para redirigir la presión al exterior corrupción un poema corrupción desciendes como un viento del este la muerte la muerte del héroe y del hogar te prometían pero cuando tú te lanzas la vida termina vas a ver qué decisiones hay que tomar aquí vale supongo que la decisión es la máquina está inerte si tiro de esta palanca activo la máquina si tiro de esta yo creo que lo que va a hacer vamos a volver a leer los documentos esto si la sala de producción cae en manos del enemigo habrá que cancelar la producción definitivamente para ello hay que cerrar el flujo de gas y luego activar manualmente el mecanismo de desvío para redirigir la presión al exterior yo creo que eso es lo que es lo que hace esta palanca y el otro es reactivar la fábrica parece que este es el el arma que estaban construyendo aquí me parece que lo lógico a ver las tuberías parece que van hacia afuera voy a desactivar la fábrica la palanca no se mueve hay que aumentar la presión comentar la presión ay no puedo volver así que sea lo que sea lo que tengo que hacer es aquí no puedo salir de aquí no puedo hacer nada vale hay cuatro luces cuatro tuberías pero si no puedo salir de aquí lo único que me queda es tirar de esta palanca no nos queda otra ya verás ya verás que cuando activo al bicho él rompe algo ya puedo pasar pero claro el bicho está activo y me va a seguir seguro no nos queda no nos queda a ver ya puedo pasar y ahora a correr ah mierda ahí está una dos no no tres tres cuatro espero que lo haya mierda 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 no me deje Encerrado No sé si lo he hecho bien Mira a mí que lo he hecho mal Lo he hecho mal Hay algunas que no están en verde Vale Dos están en verde Pero corre Tres están en verde Falta una Pero no sé cuál es No sé si es esta No, se ha puesto roja Esta no es, es la otra Corre, corre, corre No te quedes parado A veces se queda parado No sé si es por cansancio O por qué Pero se queda parado Vale, dime que estar Ah, mierda Dime que estar todas en verde Todas en verde Ahora No sé lo que estoy haciendo No sé lo que estoy haciendo ¿Quién me he quedado encerrado con el bicho? Ah, corre, corre, corre Hay una que está apagada Hay una que está apagada ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, eso se ha puesto en rojo Eso no es Hay algo que no estoy entendiendo Hay algo que no estoy entendiendo Están todas en verde ¿Qué estoy haciendo mal? Creo que ya lo he hecho bien Creo que ya lo he hecho bien ¿Aranca la cabeza o qué? Ahí no Se va a levantar Hay que se levantar Bueno, espera Lo he puesto en verde El verde siempre es salvar a la criatura Igual que vimos en el capítulo anterior Y creo que eso es lo que ha ocurrido Han utilizado a una persona Para hacer este bicho Y en vez de destruirlo Con el rojo Con las luces rojas Lo que he hecho es salvarlo Vale, otro trozo de cristal Trozo de espejo No de cristal No de cristal De espejo El trozo de cristal Te ofrece un fugaz vistazo A tu reflejo